Te están pegando los cuernos, cuernos, tú te pareces a un toro, un santo cachón, oye, óyeme, se te ven las dos raíces en la frente, oye que es lo que está pasando. Tú el mundo del no, bailando la fila india, tú el mundo del no, bailando la fila india, tú el mundo del no, bailando la fila india, tú el mundo del no, bailando la fila india, Te están pegando los cuernos, 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 tú el mundo del no, 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 si fuman, fuman, si bebes, bebes, 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 todo el mundo del no. La fila india, todo el mundo es nu La pongo en la fila india Todo el mundo es nu La pongo en la fila india Yo la pongo en la fila india Te estan pegando los cuernos 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 Todo el mundo es nu Todo el mundo es nu Todo el mundo es nu Te estan pegando los cuernos Esa vaina tiene otro dueño Lo tiene muy pequeño y en la noche lo que le desueño. La negreño y sin miedo yo se lo enseño. Mira, yo le empreño y le busco ayuda del gobierno. Mueve la mano, la cabeza y los pies. Si eso te pica, échale el mentiolé. Con esta jevita yo me saque un palé. La pongo a beber y hacemos un bebé. Y encuero en pelota que tú me vas a ver. Mami, te quiero resolver. Cogerte la boca y eso ven, velan, ve. Dime pitufa, que lo que tú buscas. Lo que disfruta es la fruta para que no te dé lucha. Lo que disfruta es guay y todo el mundo dice guay. Y todo el mundo dice guay. Y guay, 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 guay. Si fuman, fuman, si bebes, bebes. 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 ¿Dónde vas? Me pago un marilú. Yo sé lo que quieres tú. Majarme como un mangú. Como si tú nunca hubieras visto un hombre en nu. Dale, apaga la luz. Se formó el revolú. Yo soy más perro que Cubidú. Oye, si no te agudisco, fú. Tú el mundo del nu, bailando la fila india. Tú el mundo del nu, bailando la fila india. Tú el mundo del nu, bailando la fila india. Tú el mundo del nu, bailando la fila india. Eso es lo que hay Julio Borte, el chamaco Consensato DMC D y C Double G Gil ESP 51 Tiburón Récord El combo de los Kikiriznakis La mafia Blaynova Gil A fuego ESP 51 Se juntaron los logos Ja, 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 ja